Hey, escucha las palabras de Romeo No sé si has cambiado de opinión y no te das Si tu vuelo de las tres cancelaras Como me invento arte de magia Como logro que me ames mucho más Sé que tal vez no lo digas pero me ves un lloro Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas no se vale Te sugiero un corazón Llévame contigo que no aguanto la aflicción Llévame contigo dos días malita y no, no, no Llévame contigo si te vas de vacación Llévame contigo que sea de chaperón Llévame contigo habrá desonación Llévame contigo que no le diga mi temor ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo rápido? Venga, tú sabes que es mi amor para mí Venga, tú sabes que es mi amor para mí Hasta siempre te amaré, fue un refrán Y el matrimonio, un papel que romperás Si es que acaso quedó un poco el cariñito Regaladme tu amistad, please, please Llévame contigo, que no aguanto la aflicción Llévame contigo, no seas maldita y no, no, no Llévame contigo, si te vas de vacación Llévame contigo, que sea de chaperón Y llévame contigo, habrá desolación Llévame contigo, no le piga mi temor ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo rápido? Llora guitarra Llora 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 Llora